La zona de actividades logísticas de Cartagena se instalará definitivamente en el Polígono de los Camachos. Ayuntamiento y Comunidad Autónoma encargan un estudio de viabilidad del proyecto. La zona elegida finalmente es el Polígono de los Camachos, suelo industrial suficiente para construir esta infraestructura que dará servicio a la comarca de Cartagena. Es la zona de actividades logísticas que necesitará de una conexión ferroviaria con la vía de tren que llega a Escombreras. La Comunidad Autónoma ya ha puesto en conocimiento de ADIF esta necesidad, con un tramo de algo menos de tres kilómetros. La primera decisión es realizar ese estudio de mercado para determinar cuáles son los condicionantes reales de desarrollo económico que va a tener la plataforma logística y a partir del cual también habrá que empezar con las siguientes cuestiones, cómo definir exactamente el trazado ferroviario que va a enlazar la actual vía a la que llega a estas Combreras, pues el punto de enlace para la salida a los Camachos, estamos dando un trayecto de unos 2,8 kilómetros aproximadamente, que en realidad sería la única inversión importante significada realizar, habida cuenta que como todos sabemos, los Camachos es ya suelo industrial, no hay ningún tipo de problema medioambiental. Ante las críticas de la oposición, el consejero ha señalado que la construcción de una nueva ZAL en Murcia es totalmente compatible con la de Cartagena. Se encargará un estudio de viabilidad del proyecto, una infraestructura que la alcaldesa ha calificado de imprescindible para el futuro puerto del Gorgel. Es una infraestructura absolutamente necesaria para el desarrollo, la construcción y el inicio de un puerto, de un nuevo puerto industrial que es el puerto de contenedores del Gorgel. De esa manera se construiría lo que es la oferta en materia de transporte por mar y por ferrocarril de todo lo que son las materias primas, tanto de salida-entrada y además de manipulación para poder distribuirlas. Los empresarios de Cartagena aplauden la decisión del Gobierno regional de situar la ZAL en el polígono de los Camachos. Piden a SEPES que mejore los precios de las parcelas para atraer mayor actividad económica. Hemos expresado nuestro interés de que el precio del suelo para esa ZAL sea un precio asequible, incluso más asequible del precio actual, por lo interesante que es la instalación de las empresas tractoras de una zona de actividades logísticas y que eso puede ser locomotora para que otras empresas del mundo logístico puedan instalarse en la misma. Los empresarios también han solicitado al Gobierno Nacional que declare el puerto del Gorgel de Interés Estratégico Nacional.